Música Déjame, quiero beber, de un poco tu corazón No ves que puedo crecer, por el que me llegues a todo Música Tus ojos dicen que sí, tus callos dicen que no Como quisiera saber, que dice tu corazón Música Ya sabayas te pedí, cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí, más bien has dicho que no No quiero yo presumir, de los sospechos de vos Has aprendido de morir, cuando me dices que no Música Pregúntate amor Diciendo siempre que no, solita te quedará Con esta deuda de amor, un día vas a pagar Música 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 Tú te eres más un hogar, que la tuve tu pasión Sé que tengo eres por mí, aunque me dices que no No quiero yo presumir, de los sospechos de vos Has aprendido de morir, cuando me dices que no Música 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 Música